Siento yo dentro de mi sistema Algo cuando me llega el dolor, dolor Y da miedo cuando fuerte está y después me pega No tengo la manera de estar solo Dime que me vaya llorando y yo me voy Me voy bien lejos pa' que te sientas mejor Y si encuentras alguien te deseo de lo mejor Pero no miento que por dentro he sido yo Se está muriendo, estoy lento Se está muriendo, estoy lento Se está muriendo, estoy lento Se está muriendo, estoy lento